Es más amigos, en la entrada de la lotificación que hace un ratito tuvimos a la vista, así es que miren, vamos, acompáñenme, vamos a conocer realmente cómo es esta lotificación aquí en la localidad de Loma Alta, que ya les comentamos. Donde encontrarás los mejores lotes, la propiedad más vendida, propiedad privada en la colonia de Loma Alta, municipio de Acambay, Estado de México. Realmente es un lugar con un clima muy agradable, porque pues ahorita en estos tiempos, como tú lo puedes ver, estamos en la temporada de frío, sin embargo se siente un calorcito muy rico, el cual pues es muy bueno si tú quieres construir aquí tu casa, realmente puedes aprovechar de ese clima para toda tu familia. Este frente que tú estás viendo ya se vendió, así como los lotes con tuinos también ya fueron vendidos, hay lotes de 100 metros cuadrados con su calle de 10 por 10 y es un lugar entre dos ríos con toda esta vegetación, toda esta naturaleza. Como puedes ver, ya hay gente, gente que está comprando, gente que viene a medir su lote para construir como lo desea, sin restricciones. Puedes tener la seguridad aquí al comprar con nosotros de que realmente te vas a llevar la propiedad que te estamos describiendo. Ya esta ya se encuentra marcada, se encuentra delimitada para que así cada comprador tenga la parte que adquirió, entonces anímate, acércate con nosotros y adquiere un lote de estos para que tú puedas aprovechar de la manera que tú quieras. Diferentes estilos, diferentes precios, excelentes oportunidades, porque no solo vendemos terrenos, sino también abundancia, prosperidad y sobre todo recuerdos. Claro que sí, así es que es el momento de que tú inviertas tu dinero que tienes ahorrado, más que estamos ya en la temporada de fin de año, es el momento de aprovechar y decir voy a invertir mi dinero en algo que me va a dejar algo para mi futuro, para mi familia, porque pues realmente tenemos que tener asegurados ahorita a nuestros hijos y a nuestros familiares. Adquiere tu terreno sin problemas, sin riesgos, de forma sencilla y rápida. Comparte esta transmisión porque Terrenos en Venta siempre tiene un regalo para ti con solo compartir esta publicación, esta transmisión. Sigue nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, estamos como Terrenos en Venta. Así es, si tú en este momento estás buscando una propiedad y no sabes dónde comprarla o a quién adjudir para que tú la obtengas, acércate a nosotros. Realmente somos unas personas confiables, una inmobiliaria que te va a respaldar en todo momento, que te va a ayudar desde la adquisición de tu terreno o de tu lote, hasta que tú ya tengas en tus manos los papeles que la valen. Así es que anímate, acércate con nosotros, nosotros te vamos a acompañar en todo ese procedimiento para que tú tengas la seguridad de lo que estás comprando. Y pues realmente aún quedan lotes, así es que aprovechalos y acércate con nosotros. Nosotros somos Terrenos en Venta. ¿Quién compra, quién vende, quién renta?